¿Tienes las dos o no? ¿Sí? ¡Alúmbrame, alúmbrame! ¡Alúmbrame! ¡Por favor, alúmbrame! ¡Claro que sí, joder! Bueno, chavales, estamos aquí en otro vídeo, estamos aquí en otro vlog de esos que me he inventado yo ahora mismo, que no tienen nombre ninguno. Y bueno, 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 tengo aquí una máquina de un amigo mío. O sea, te vamos a presentar primero a quién es el personaje este. Bueno, Tocayo, Manuel, preséntate tú solo. ¿Quién eres? Yo, pues, Manuel Tocayo. Manuel Tocayo, de Bejer de la Frontera, de Cádiz. Exactamente. Y él es amigo mío. Lo he conocido hoy en persona por primera vez, ¿vale? Pero después de, yo qué sé, tío, como 6, 7 años, un montón. Por lo menos, tanto. Nos conocimos, sí, tío, jugando al DIR 3, ¿no? Yo creo. Sí, al DIR 3. Y ya a partir de ahí, tío, amistades de esas de PlayStation, amistades del siglo XXI. Rally virtual. Exactamente, amistades virtuales, tío. Y bueno, 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 venía el tío de viaje y me ha dicho, ya pasaba por tus tierras, tío. A ver si nos vemos, ¿no? Porque me ha dicho que nos queríamos ver. Nada más, aparte de para conocernos. Para presentar, para presentar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es un 2.500 turo, ¿vale? Tracciona las cuatro ruedas y tiene 300 caballazos. Le pregunto, ¿tiene 280? No, 300. Bueno, 300. Vamos aquí, se voló. Bueno, también estamos aquí, que no nos lo he presentado, tío. Están aquí también. Un saludo para el libro. Está aquí. ¡Hola, hola! Haz otro saludo, madre mía. Está el tío a tope, ¿eh? Por favor, hola. Con 21 añazos y tiene ya este pedazo de coche. ¿Cómo es eso? Cuéntanos así brevemente. Pues, como te digo, ahorrando, echándolo todo en coches prácticamente. Cero fiestas, cero alcohol, cero... Ahí está. Todo coche. Todo, siempre. Y negocio sucio. ¡Hombre! Eso sí. Eso sí. Bueno, vamos a dar una pequeña vueltecilla aquí, que el señor Mito Cayo me enseñe si esto vale... O si vale más el punto. No creo, no creo. Gracias, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es el problema de lo que pasa cuando le das a un coche de estos. David, tío, aquí poniendo tu culo, tío, en todo el pudo medio. Este es el grave problema. No sé si te gustan mucho las cámaras, pero bueno, dedícanos aquí unas palabras, tío. Dinos un saludo para Rally Love, aunque esto no sea Rally Love. Ahí está el tío. Que tengas buen viaje, tío. En la próxima conducción. Alguna movida, tío. Habrá que ir para allá a Bejerra al final o lo que sea, no sé, habrá que hacer algo. Bueno, pues ya está, chavales. Estoy haciendo ya Vlogs Expresses every weekend. Es que Manuel no tenía mucho tiempo porque se tiene que ir a Cádiz y ya hace noche y no era plan de quedarlos aquí. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño vlog. Dale me gusta, dale me gusta, aquí en el botón del suelo, aquí del suelo. Y nada, chavales, comentaros cualquier cosilla, como siempre os digo. Suscribíos y nada, nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.